Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Lupa para verte mejor. Recuerden escribirnos a nuestra página www.lalupatv.com y seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter y Facebook. Hoy en nuestro programa vamos a estar con la Fundación Familia Down y ellos nos van a mostrar una de las actividades que realizan en esta fundación y es la de la obra de Tom Sawyer. Vamos a ver un poco de esta obra. ¡Mis amigos! ¡Para mí! ¡Hola! Me llamo Tom Sawyer y les voy a contar una parte de mi historia. Yo vivo muy feliz, vivo cerca de las orillas del río Mississippi. A ella me gusta jugar, pescar y divertirme. ¡Ay no! ¡Ay no, por Dios! ¡Ay no, por Dios! ¡Ay no, por Dios! ¡Ay no, por Dios! ¡A nadie se apretó! Y no, por Dios ya sabía lo de la noche. ¡J jugando! ¡Ah! ¡Oh, tía, me asustó! Pero entonces, pescamos un pesco bien grande y exquisito que nos la comimos. ¡Mmm! ¡Y este está muy tarde! ¡Ay no, qué pereza! ¡Trasco sus regañas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pereza! ¡La ropa está sucia! No pienso, no pienso lavar esa ropa sucia. No la pienso ni tocar. No tía, no, no tía no más. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La ropa está sucia! ¡Tampoco no pienso lavar eso! ¡No! ¡Y no pienso cumplir con los deberes de la casa! ¡Ay no tía, no me sale la oreja! ¡Por favor! Y el sueño de todos estos jóvenes es ser grandes actores y por supuesto que lo van a lograr. Ya lo vimos, son excelentes actores. Ahora nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con mucho más en nuestro programa La Lupa para verte mejor. ¡Piratas, a remar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Un mico! ¡Guau! ¡Uno, dos, tres! Fundación Familia Down. Ahora estamos con Marta Sepulveda, ella es la directora de la Fundación. Bienvenida, Marta, a nuestro programa La Lupa. Muchas gracias por la invitación. Marta, pues hablemos acerca de la Fundación. ¿Hace cuánto ustedes iniciaron y de dónde salió la idea? Bueno, a ver, la Fundación es una organización de base familiar. Llevamos ya 10 años, precisamente lo cumplimos en el mes de marzo. Nuestro objeto social es la promoción y la validación de los derechos de las personas con discapacidad. La idea, pues, sale desde la misma necesidad mía, que yo soy madre, de un niño de 11 años, se llama Tomás, tiene síndrome Down. Entonces, en el momento que él nace, pues veo que no hay redes de apoyo. Entonces, ahí es cuando nace la prioridad de crear grupos para apoyarnos desde nuestras experiencias, ya experiencias de las mamás que llevan un recorrido e igualmente desde cómo juntos podemos hacer varios procesos en pro de los niños y en este momento de los jóvenes. Nosotros tenemos una alianza con el Centro Cultural Confanti, desde la sala consentidos, desde la atención a la población con discapacidad. En este caso, pues, nuestra población es la discapacidad intelectual. Venimos desarrollando desde hace 6 años, mediante un programa que se llama el Club de Lectura Fácil, ¿ya? Y es donde nosotros trabajamos para el acceso a la información, partiendo de qué? De formatos accesibles, avalados por la ONU, como es la lectura fácil apoyada en escritura pictográfica. Ahora, cuando iniciamos nuestro programa, vimos un monólogo realizado por los muchachos. ¿Cómo es esa experiencia y la realización de este monólogo? Bueno, este monólogo que tuviste es el de la obra Las aventuras de Tom Socher. Ahí el actor es Juan José Castro. Esto es un producto de todo un trabajo que se hace desde, primero, parte del Club de Lectura, donde trabajamos el clásico, ya, de Mark Twain, que es Las aventuras de Tom Socher. Lo hemos adaptado, ya. Entonces, los chicos tienen esa comprensión lectora de este libro y lo que hacen es ya empezar a hacer ejercicios de verse como Tom Socher, como Juan, como Joe, ¿ya? Y es así como sale una estupenda obra de teatro como es Las aventuras de Tom Socher. Y continuamos en nuestro programa La Lupa para verte mejor. Y ahora estoy aquí con todos los participantes de la Fundación, ¿qué? ¡Camila! ¡Camila! Bueno, aquí tengo al lado a dos María Paula. ¿El tuyo es María Paula y tu apellido? Díaz. ¿Y el tuyo? María Paula Mena. Bueno, ahora sí, María Paula Díaz, cuéntame, ¿qué haces aquí en el grupo? Estoy muy contenta porque yo produzo muchas cosas, me gusta hablar y aprender más cosas como hablar. Por ahí me contaron, María Paula, que haces reportería, que también entrevistas. Sí, yo también. Ya, o sea, que me puedes entrevistar a mí también. Vamos a ver a María Paula Díaz haciendo reportería. Hola, mi nombre es Juan José Castro Otobón y... María Paula Díaz. Y juntos los saludamos desde el Museo Arqueológico La Merced. Carlos, ¿por qué esta ventana? María Paula, la pregunta que me haces con respecto a esa ventana tan alta nos lleva a contar unas historias. María Paula Díaz. María Paula, sí, gracias Carlos. Vamos a continuar a hacer algo de vida. María Paula Díaz. María Paula, sí, gracias Carlos. Bueno, y ahora tengo aquí a María Paula Mera. María Paula, cuéntame tu experiencia aquí y todo lo que vives en esta fundación. María Paula Díaz. 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 Se queda nada, se se queda todo. Ahora sí me voy de aventura. Pero te bailas, tú no te bailas, tú no te bailas. Bueno, ya vieron, estos son los muchachos de la Fundación Familia Down. Ahora nosotros nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con mucho más en nuestro programa La Lupa para verte mejor. ¡Gracias!